¡Vámonos hoy! Se llama el cartero Hoy día La isquete Dice 3 y 1 Escuchan los bichagis Las chulachas de chagis Como siempre con la mano ¡Sabado! Quiero llegar Se llama el cartero Hoy día No brindas y siete ¡Soooo! Impresionante De la pata de Santiago Chotuli De la mella Kuligach De la veinte Hoy día no es de Chotuli San Naciasco Colliota Los prosperos locos Y la familia Blanca Y el famoso Ángel Pero he llegado y me trajo ¡Gocó y se pasa! ¡Gocéne! Te olvido y me dice ¡Sali Marinos, Luque! El famoso Góper Guad ¡Mi vida es el frío! ¡Tanto! ¿Samor a la linda y llena? ¡Gocó y se pasa! Isai Román, la maposa Gloria, caro tuyo, hermanos que vayan, maniaco, caro de corazón, vamos, Doña, comiga, comiga, veinticinete, amigos señores, La Naja, la dama de Bogotá, siempre con la mano, Y mira nada más Llamadito República Solidera Y pégale esta cara Pero por todo Lo que queda de los regles Y no recuerdo Pero por todo Y pégale esta cara Llamo de eso Y el de que yo la tengo Súper espantul Serposa y así Chavizosa Para que risosa rubio Serposa morancia Lleve con la mano Escúchala mi cambio El mejor grupo A mí Choco su corazón Dale papasito Poesito Siempre con la mano El pico son y la mami Pero hay sobrinos al dedo Pero hay sobrinos al dedo El dami El sallaz El bastón El hijo de la calle Pero por todo Santa María con la tráganza Pero por todo Y dile que la recuerdo Para mi amor Pero por todo Mi hermosa esposa Como siempre Mi hermosa Quiero darse En el mundo Ahora La familia Ramírez De Pateca Que me colapas Mi amigo padre Álex Y desde Xosta Que me colapas La familia Ramírez Matinos Matinos La mala corona Chapaco Sanatana Precio Javier Salvatino Dicopal En el pecho Motopaxi La Sámero Hay canteros La Sámero La Sámero Sámero Para la B Que se trajo Todos los chanares Porque si no desfajan Ha salido falla Cazuelas Se viene su aniversario Los niños en paz Salvador Panamón Panamón es el tema lucho El pueblo pobre El gato va a dar la cinta En que os se siente el barra ¡Vamos! Manquilla Cazuelas Cazuelo еля Los niños desampagados Los niños desampagados San Paul Chi Chale maduros El famoso nombre Puede Para los mejores grupos El grupo combiando, el grupo canto, el grupo los de aquí, combiando, con sentidos o pasitos rotos, el grupo combiando, pero llevarte de la cara a la, que ya te digo, te olvidaré. También le miras bien, son un recuerdo, mi copa de Oscar, Proyecto B, llegó el coacha, su hermosa esposa, la bella Monse, lágrimas, la marco siempre en la área. Cartero, por favor, entregale la cara a la, cartero, por favor, dile que la regreso. Y llegó, otra vez. Quiero, por favor, entregale la cara a la, cartero, por favor, dile que yo la quiero. Buenas noches. El impresionante sonido Fania 97 Bueno, pues esta noche quiero mandar una felicitación bien especial, al famoso Master Gallo, que está cumpliendo años. El famoso Master Gallo, 45 añotes, para el famoso Chapito. ¡Gracias!